Una vez más, Juancho, el creador de contenido de la ciudad de Florencia, realiza obras que embellecen la ciudad. En esta oportunidad, tiene el propósito de pintar todo el puente ubicado sobre la quebrada La Perdiz. La verdad, ese puente, yo ya hace como 6, 7 meses ya lo tenía afichado. Entonces, pues que ese puente, la verdad, estaba como, lo tenían como abandonado. Estaba muy sucio y más que es una principal. Ya inicié el martes, ya llevo dos días trabajando. Bueno, hoy estoy, porque hoy estoy como un poquito cansadito, entonces como ya por la tarde me voy a hacer otra vez con la ayuda de Dios. ¿Quiénes están ahí vinculados permanente? Ah, ok, ok, ahí está la empresa. Primero, un ingeniero, un arquitecto, Juan Manuel, me donó 6 tarro de pintura. Entonces, con eso iniciamos. Y ahí ya Alkiespress, una empresa que alquilan asesorios para construcción y todo eso, ahí me acompañaron. Bueno, ya llevamos un poquitico de la mitad de una parte. La verdad, falta mucho. La verdad, yo le pongo eso un mes, un mes, porque la verdad somos poquitos. Así es, mañana va a ser una actividad de ustedes. ¿Dónde va a ser y de qué se trata y cuál es la invitación? Ah, bueno, sí, invitado a todos los caqueteños. Pues la verdad, mañana vamos a hacer un sancocho y un asado de llanera. Vamos a cobrar el platico 25. ¿Esto para qué es? Esto no es para los bolsillos de nosotros, no. Esto es para poder pintar los dos puentes, para buscar recursos. Y, o sea, entonces mañana a partir de las 11 hasta las 3 de la tarde. Vamos a estar allá en el puente ahí. Ahí voy a estar yo. Y, o sea, entonces mañana a partir de las 11 hasta las 11 hasta las 11.